Amparadme y guiadme A la matria celestial Con el ángel de María Las grandezas celebrar Transformados de alegría Sus firmezas publicar Transformados de alegría Sus firmezas publicar Salve, júbilo del cielo Del exceso dulce y mar Salve, gozo de este suelo Triunfadora de saltar Salve, gozo de este suelo Triunfadora de saltar Tierra, trífer, vente clama Haya gloria en el mesal Nuestro nombre nos derrama Gozo y lanzamos sin far Nuestro nombre nos derrama Gozo y lanzamos sin far De sus gracias, de su nera Le ha nombrado el Redentor Con tal madre y medianera Nada teme el pecado Con tal madre y medianera Nada teme el pecado Pues te llamo con fe viva Nuestra madre, tu bondad Y a mí vuelve compasiva Esos ojos de fiedad Y a mí vuelve compasiva Esos ojos de fiedad El eterno las riquezas Por ti logre disfrutar Y contigo sus finesas Mil y mil siglos cantar Y contigo sus finesas Mil y mil siglos cantar Hijo fiel quisiera amarte Y por ti solo vivir Y por premio de ensalzarte Ensalzándote morir Y por premio de ensalzarte Ensalzándote morir Y por premio de ensalzarte Y por premio de ensalzarte Y por premio de ensalzarte Y por premio de ensalzarte